Bueno, tenemos información que se genera de último momento en relación a la localización, por supuesto, y recaptura de la patrona de Marixalemus. Usted recordará muy bien que esto ha generado una serie de polémica a raíz de la inseguridad que existe en las cárceles y, por supuesto, también en Mariscal Zavala, cuando ella se fugó. Ahora, la Policía Nacional Civil y varios ya integrantes de la división de la DEIC están allanando en este momento varios lugares. Prácticamente estamos hablando de la Zona 1, 10 y 16 en busca de la patrona. Por ejemplo, esta es una de las viviendas ubicada en Zona 10. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que también se están allanando vehículos propiedad del licenciado Benjamín Estrada, defensor de la prófuga, alias la patrona, que es el que usted ve en su pantalla. En este momento se está procediendo a las revisiones y todo esto con los peritos y fiscales del Ministerio Público y también varios lugares que frecuentaba, pues, tanto el abogado como también la, pues, ahora prófuga Marixalemus, alias la patrona. Así que estaremos pendientes de cualquier información que en unos minutos estaremos haciendo uno de los enlaces hasta el lugar de los allanamientos. Recuerde bien, son 3, Zona 1, Zona 10 y 16 en busca de la patrona. Continuamos.